Amigo, ¿qué te pareció el equipo? No, muy mal, jugó muy mal el equipo. No tiene identidad, no tiene ni pase, nada. No tiene un 5, no tiene juego. No se puede jugar así. Y le quiero dejar un saludo muy grande a Montiel, que salió de acá. Tiene que ser más agradecido. Bastante, bastante... No para nada el festejo. No, bastante desubicado. Bastante desubicado. Tendrá que haberle pegado más de una patadita. Después del debut, del empate, ¿qué te pareció el equipo hoy? Esperaba un poquito más. La verdad que... En fin, vinimos confiados por primera fecha. Siempre en el local hay que ganar. Llegar los 3 puntos, pero bueno. Con la baja que tuvimos también, nos acompañó. Así que esperemos que el próximo partido, con alguna vuelta, podamos tener un poquito más atentos. Más motivados. Estuvimos muy flojitos hoy. ¿Lo viste apagado al equipo en general? Hemos apagado desde la entrada. Sí, sí, sí. Así que no sé si tiene que ver con que recién ese primer partido. Si hubo poco rodaje en la pretemporada. Pero bueno, esperemos que la próxima estemos más movidos. ¿El mercado de pase, qué le falta al equipo para reforzarse? Por lo menos un delantero más, un buen 5. Y la defensa también. Estamos ahí un 4-4. No invento. No invento. Un 4-4. Muy flojo que tenemos que traer refuerzos. Dimos vergüenza. Necesitamos alguien que arme el partido. Nos hizo mucha falta Nico de la Cruz. No hubo ningún jugador que arme el partido, que pare la pelota. Puro pelotazo, bombazo. Muy floja la defensa. Desastre. Hay que traer refuerzos. Mal, toda de Micheli. Este empate, toda de Micheli. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está todo inventado. Lo inventó todo el muñeco. Este es un aprendiz de técnico. No tenemos técnico. Y así no vamos a llegar ni al octavo de final de la Copa Libertadores. Con este equipo, tenemos equipo. Pero no tenemos técnico. Y bastante flojo estuvo en el segundo tiempo, sobre todo. El primer tiempo bastante aceptable, pero el segundo para atrás, para atrás. ¿Qué crees que le falta al equipo para reforzarse, para poder tener una mejor versión? Y la verdad que un 4, eso principalmente, está levantando Herrera, pero necesitamos un 4. Y hoy nos completamos el banco de suplentes. Terrible. Muchos pibes. Necesitamos un poquito más de magia, loco. River tiene que traer un 4, un 5, un volante creativo también, un 9. Lo sabemos todos, mi primo de 4 años lo sabe. La dirigencia no quiso traer. En diciembre era. Ya es tarde, tiene que adaptarse Villagra rápido. Estamos muy complicados. ¿Te gustan Villagra y Santana? Que son los nombres que son. Tarde. Son buenos, lo que quieras, tarde. Estamos complicados. ¿Cómo lo viste al equipo? Bien, bien. Faltó un poco, pero creo que hasta que se acomode, ¿no? Porque la verdad que estamos bien. River va para adelante, siempre para adelante. No, mira, el primer tiempo muy irregular, lamentablemente. Pero en el segundo tiempo me gustó bastante. Le falta el gol, lamentablemente. Falta el gol. Necesitamos un 4, otro 5, un 9. Necesitamos bastante, bastante refuerzo. Te soy sincero, el equipo le falta una identidad. No tiene identidad para jugar en River. No le ganamos a nadie, no le ganamos a nadie. Y mirá, te voy a ser sincero, la gente alienta, paga literal, se la rejuega para pagar tanto una entrada, para ver por lo menos identidad. Están en River, muchachos. Y la verdad, la gente se va desconforme. Te soy sincero, con una mano en el corazón la gente se va desconforme porque el equipo no tiene sangre. Y yo te digo todo el equipo, equipo con los dirigentes, todo, no tiene sangre. Yo la verdad quiero llegar, quiero literal romperme todo para conseguir una entrada para el fin de semana. Y por lo menos ver al equipo que ponga sangre por la camiseta, loco. Pero no, la verdad la gente se va muy triste. Bien, lamentablemente bajas por obviamente lesiones y que su 23 se llevó muchos equipos, muchos jugadores. Pero bueno, a pesar de todo se armó un buen plantel, qué sé yo. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que falta? Medio. Perdimos el medio, cuando salió, entró Fonseca, perdimos un poco el medio. Más o menos, no sé, de Michelli se tiene que ir a la mierda. ¿Por qué? No sé, no me gustan los cambios que hace, los refuerzos no trajo ninguno, así que para mí se tiene que ir a la mierda. ¿Qué le falta? ¿En qué posiciones le falta reforzar al equipo para usted? Más que nada los delanteros. Vamos River, vamos. Delanteros y medio campista, para mí. Desastre, no jugamos a nada. Nada, nada, literalmente a nada. La verdad que nos falta medio, nos falta delante. No hay idea de juego. La verdad que es un desastre. Creo que debe mejorar un montón River porque la verdad que vamos para atrás. Si jugamos así no jugamos a nada. ¿Crees que estos nombres que suenan en el mercado pase le pueden dar un salto de calidad, una solución o no lo ves por ahí el tema? Y mirá, River no es fácil. Puede ser muy bueno en otro equipo, pero tiene que venir a la misma talla en River. ¡Vamos River! ¿Cuántos jugadores que vienen y no le da? No le da. ¿Cuántos? La verdad que esperemos que Brito se ponga las pilas, traiga algo bueno y hagamos la diferencia porque si no no vamos a jugar a nada. Y la verdad, dentro de todo, qué sé pues, pero tampoco llegaron. No viniste con mucha expectativa. No, vine con expectativa, obvio, como siempre a River, pero dentro de todo esperaba un poco más de garra en los últimos pases, digamos, para hacer un poco más de juego. Por lo menos en el primer tiempo para mí estuvo bien, en el segundo lo vi bastante flojo. Hagás lo mismo que el campeonato pasado, por favor te lo digo. Ya empatamos con Argentina, otra vez lo mismo, dale River, dale, vamos. ¿Qué crees que le falta al equipo? Vení, vení, ¿qué crees que le falta? Y mínimo que traigan a uno, porque no pudieron traer a uno. Dale, dirigencia, dale, comparte. ¡Pagamos la cuota, loco! ¿Cómo lo viste al equipo? No, no, bien, bien, dentro de todo falta un poco. ¿Qué falta? El 5, Fonseca, se defendió bastante bien, pero está un poco lento, como que faltaba eso nada más. Pero después, bueno, Borja también dijo el gol, pero también le falta, no es el 9, que siempre tuvo River, que corre, que busca, que es lo que quiere River. ¿Qué sensaciones, maestro, después de este empate? Eh, malas, la verdad que malas, me parece que hoy lo único rescatable fue que la gente se está dando cuenta, porque hoy, no sé si lo escuchaste, hoy empezaron a silbar al técnico. Entonces me parece que ahí se tienen que dar cuenta, están haciendo las cosas mal, se hizo todo mal. La pretemporada, me parece que los refuerzos llegaron tarde, ya nos pasó en la Copa Libertadores que los refuerzos llegaron tarde. Ahora jugó Fonseca, por este Fonseca echamos, no sé si lo echamos en sopero o qué, pero por este Fonseca fue el quilombo de Enzo Pérez. ¿Qué te parece de los nombres que están sonando como refuerzo? ¿Te entusiasma alguno? ¿Crees que River tiene que reforzar en qué puesto? Sí, puede ser. Para mí falta un 4, que hace rato que falta un 4, un 5 y un 9. Pero ¿cuándo llegan a reforzar? Ya tendrían que haber estado en la pretemporada, el día 1, el 2, el 3, no ahora. Si no, nos va a pasar lo mismo. En la Copa Libertadores con este equipo estamos muy complicados. Gracias, amigo.